Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Bueno y seguimos jugando señoras y señores, llegó el momento, llegó el momento que todo el mundo le encanta. Llegaron los perritos a Puerto Rico, gana la bolera canina, Jadie, míralos ahí ese bulto, me encanta, Pepe. Espérate Alex, que estoy jugando aquí con Denver, dame un segundito, mira que chulería Alex, mira que chulería. Mira que pelota más linda, mira, mira. Ah, ah, ahí, está jugando. Pero, 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 está jugando. Está jugando, está jugando. Qué lindo. Mira Alex, aquí estoy con el dueño, con Orlando. Un placer Orlando. Orlando, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Mira Orlando, ¿de qué pueblo viene? De Arecibo. De Arecibo, ¿y cómo se llama su bulto? Denver. Denver, ¿cuánto tiempo tiene Denver? Un año, un año y tres meses por ahí. O sea, que es un popi. Sí. Muy bien, y una pregunta, Orlando, ¿ellos botan mucho pelo? Este sí. ¿Usted lo tiene adentro o afuera? Está adentro, y a veces por la tarde lo sacamos, que correte y juegue por el patio. ¿Y tiene los muebles llenos de pelo o no, regular? Regular, regular, porque es como, no se puede trepar por lo pesado que es. No se puede trepar por lo pesado que es. Ok. Es que yo quiero un bulldog hace tiempo, pero vamos a ver, porque es que botan mucho pelo, me dice, no sé. Pero es una chulería. Pero es una chulería, ¿verdad? Sí. Mire, pues nada, Orlando, lleve a Denver y trate de que Denver tumbe todos los pinos que pueda. Dale ahí. Vamos allá. Vamos allá. Dale, Denver, dale. Dale, Denver. Dale, dale. Oye, está tosquito Denver, así que hay chance ahí de que tumbe todo. Ahí viene Denver, ahí viene Denver. ¿Tú crees? ¿Tú crees que los tumbe completo? Por ahí viene Denver. Ahí va Denver. Vente Denver, dale. Vente Denver. Cogió miedo. Ahí viene Denver, mira qué lindo Denver. Que los tumbe. Ahí va. Ahí está. ¿Cuánto tumbó? Y tumbó tres, Alex, tumbó tres Denver, así que se pone en competencia Denver. Vamos a ver, mira Denver, qué lindo, mira, mira. Qué chulería. Hermosa, una chulería. Venga Denver. Qué chulería. Me encanta. Perfecto. Bueno, vamos con el próximo participante. Qué lindo, me encantan los bultos. Bueno, vamos con Neida. Me dice que Neida está por ahí. Neida, buenas noches. Espérate, Alex. Para, 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 para. Este es el Lucas. Un momento. Para mí que ese es el Lucas disfrazado, la pintaron de negro. Para mí que ese fue el que me volteó. ¡Oy, Alex! ¡Oy, Alex! Para mí que ese. Compara, compara, Jadie, compara a ver. Déjame ver, Alex, déjame ver. Para mí que lo pidieron pintado y lo cambiaron a nena. No hace nada. Le pintaron el pelo. Déjame, déjame ver la mordida para compararlo. Déjame ver. ¡Él mismo! ¡Él mismo! ¡Mira! Si le ve la patita, son negras, pues lo pintaron completo. ¡Ay, ay, ay! Neida, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¡Bien! Mira, Neida. Estoy bien. ¿Cómo se llama ella? Luna. ¡Ah! Ella es Luna. Y ven acá, Luna. ¿Se porta bien? Sí. ¿Y no muerde? No. Ven a verla. Mira. Te reto. Neida, en serio, en serio, no muerde. No muerde. Yo voy para allá atrás a saludar a Luna, ¿puedo? Claro. Vas a ir para allá, ¿estás seguro? Voy para allá porque ella me dice que... Pero si te muerde. No, no, no. Alex, por lo menos a mí no me ha hecho nada, Alex. Voy para allá. Pero, Alex, vas para allá atrás. Sí, para allá atrás. Y lo voy, voy, voy. A probar. Déjame, porque es que el otro día Luca me hizo lucir mal, pero yo estoy seguro que ya se porta bien, ya hay una perrita que se porta bien. Linda, un saludo. Hola. Mira acá, linda. Mira qué flaca está linda. ¡Ey! 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 Ya voy para allá, ya voy para allá. ¡Ey! Pero tú te imaginas que ahora Luna ve a la mano de Alex y... Y lo muerda. Toma como antes. Y por ahí viene Alex. Ya no son 20. Los 100 metros pisos. Ok. Ay, pero mira primero, déjame ver. Déjame ver. No, no, señor. Papi, ¿qué tú vas a hacer, papito? Ay, qué lindo, papito. Ese es Denver. Ese es Denver, ese es Denver. Mira lo que lindo. Ay, qué lindo, qué lindo. Los burdos son espectaculares. Una chulería. Y entonces... ¡Eh! ¡Ay! Alex, tu mano. ¡Ay! Y entonces... Patita, Luna. Patita. ¿Estás segura que tú no eres Luca disfrazado? No me traigan a Luca aquí. Míralo, si no hace nada. Mírala. ¿Bebé? Mírala, mírala qué bella. Ay, aquí, bebé. Ay, me olió. Tome la patita, mami. Ay, pero qué chulería. Qué chulería. Mira, ellos sí que no botan pelo, ¿verdad? Todos los perros botan pelo. Pero así en... En ese eso no, pero sí botan. Qué lindo. Pues nada, vamos a llevarle a la parte de atrás a ver cuántos pinos tumba. Dale. ¿Estás segura que no eres Luca disfrazado? Ok. Está bien. Vamos para allá. Qué bien. Vamos a ver. Ale, hiciste las pases con los animales, ¿ya viste? Ya hice las pases con los animales. Es fácil. Ya van dos que no le tiran, así que vas bien, Alex. Vas bien. Vamos a ver. Vienen. Vamos, Luna. Vente, Naida. Vente, para que llame a Luna. Vamos, Luna. Llama a Luna. Vamos, ahí. Túmbalos todos. Ahí le pasó por encima. Luna, vente. Ahí le pasó por encima a los pinos. Naida, cómela. Ahí está. Adiós. Adiós, Naida. Le pasó por encima. No tomó ningún problema. No, no. Mira qué chulería. Pero mira qué chulería. Moisés. Pégate. Mira, mira. Rafael, ¿cómo estás? Rafael, muy bien, muy bien. Esa es Hinoa. Hinoa. Y le pregunto, Hinoa es tranquilita. Ella es bien tranquila, bien buena, sí. O sea, que si me le pego al ladito, no. No te va a morder ni nada, no. Hinoa. Hinoa, saluda. Hinoa, ven acá. Pero mira qué chulería. Mira qué chulería. Hinoa, qué linda. Ella es bien buena, bien buena. Mira, mira, mira. Mira la carita, mira la carita. Hinoa, ven acá. Ay, qué linda. Ay, qué linda, bebé. Hinoa, saluda a Alex. Saluda a Hinoa, ven. Hinoa, ven. Hinoa, ven. Para la pauta, ven acá, Hinoa. Qué linda. Bueno, Rafael, trate de que Hinoa tumbe todos los posibles allá, los pinos posibles, ¿está bien? Vamos a ver, sí, seguro que sí. Vamos allá. Gracias. Nos vemos ahorita, Hinoa. Adiós. Los pox me encantan, Alex. Son brutales. Los pox están chulos. Vamos a ver, cuántos tumbas. Bueno, por ahora va Denver alante con tres pinos. Exacto. El bulldog, ¿verdad? El bulldog, Denver. La chulería aquella que está ahí. Vamos a ver, cuántos tumbas. Ah, ahí viene. Llámalo, Rafael. Hinoa pasó por el mismo medio de dos pinos. Rafael, gracias por traérnosla. Me encanta. Adiós. Adiós. Vente por acá. Por si acaso. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? Bueno, tiene colores de Rockweiler, Alex. Tiene colores de Rockweiler. Me dijeron que la luz está al lado de acá. Ah. Ok. Rubimar, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y cómo se llama él? Canela. Ah, ella, Canela. Ella, ella. Ella es qué raza. Ella es un pinos. Digo, un dos. Un bulldog. Un bulldog. Digo, un Rockweiler. Tiene de Rockweiler. Tiene de Rockweiler. Un Rockweiler. Pero saludala, Alex. Saludala. Pues nada, mira, vamos a llevarla ya. Te vienes acá rapidito y la agarras enseguida que llega. ¿Está bien? Vale. Está bien. Ok. Vente Canela. Canela. Pero si Canela se ve mansita. Si Canela se ve... Ajá. Se ve mansita. Se ve mansita. Saludala, dale. Métela en la mano. Bueno, problemas técnicos con Canela. Dale. Es que voy para acá arriba para ver a Canela. No es que le tenga miedo a Canela. ¿Qué tú vas a hacer, Alex? ¿Ah? ¿Qué tú vas a hacer allá arriba? No, es que... Ah, para ver mejor. Claro. Quiero verla mejor. Ok. Ya, ya. Vamos, Canela. Vamos, Canela. Tú pa' los pinos, Canela. Tú pa' los... Todos. 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 Ay, pasó por el lado. Pasó por el lado del pino. Moisés, ya tiene cogido el cinturón, ya, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ok. Ya puede, Alex. Gracias, Canela. Puede pasar. Cuidado ahí, cuidado ahí. Ahora sí, ahora sí. Quedó uno más. Quedó uno más, quedó uno más, ¿verdad? Venga para acá. Próximo. Ahí está. A ver, déjame ir para allá. Tienes tú, tú. Mira qué chulería. Mira cómo está, está bien. Bien, ellos son rescatados de la calle. Yo soy rescatista independiente. Tengo alrededor de 20 perritos. Ella fue rescatada con cangrena en la patita. Se le cortó la patita y estamos aquí. Sí, tengo una fundación. ¿Cómo se llama la fundación? Se llama Hell for Paw. Hell for Paw. Ok. Y la podemos conseguir en Facebook y en Instagram. Sí, sí. La consigues en Facebook como Huellitas de Lobita. La felicito por lo que hace. Sí, ahora tengo. Eso no todo el mundo lo hace. Sí, es fuerte. Eso. Es bien fuerte. Hay que tener un corazón bueno para hacer lo que usted hace. Esa tenía tres bebés cuando las rescaté y tenía una patita colgando. Y me paré dos días en la número dos a recolectarle el dinero y pude, pude lograr cortarle la pata. Guau. Señora, yo la felicito a usted. Gracias. Gracias de corazón. Qué bueno, qué bueno que existen personas como usted. Gracias. De verdad que me... La felicito. Qué bueno que existen personas como usted. Esos días y noches por ellos. Y no me quito. No me quito. Tienes rescate tres y ya los di en adopción. Qué bueno. Y seguiré rescatando. Muy bien. Tengo a... El otro se llama este... Este... Zorrito hasta afuera, que también he rescatado de la playa Vega Baja. Si usted quiere ver... Mira, Moisés. Esto es algo... Y esto es algo real. Si usted quiere ver si alguien es una buena persona o una mala persona, mire cómo trata a los animales. Usted quiere ver si alguien es una buena persona o una mala persona de corazón, mire cómo trata a los animales. Y usted verá que tengo razón. Así que vamos, natividad, vamos. Entonces, me imagino si alguien busca adoptar, busca en las redes Hell4Paw. Así que... La buscamos. Adopten, adopten. Vamos para allá. Bueno, le toca el turno ahora. Ahí viene. Ahí viene. Son 200 dólares. Y por ahí viene. Por ahí viene. Mira qué bonita. Cómo es el tutu. Tiene miedito. Para acá. Túmbalos todos. Ay, bendito. Gente, más. Ahí viene. Ahora sí. Con fuerza. Con fuerza. Gente, mami. Ahí va. Túmbalo. Y ahí tumbó uno, Alex. Gente, mami. Coge la natividad. Ahí está. Ok. Coge la natividad. Coge la natividad. Se va, se va. Se va. Tumbó uno. Bueno. Próximo participante. Me queda un participante más. Venga por acá. Es un popi. Es un popi. Es un popi, sí. Ok. Venga para acá. Ay, mira qué lindo. Ajá. Vamos a recibirlo. Qué cosa. Mira esas patotas. Qué cosa hermosa. Ese popi. ¿Cuál es el nombre de usted? Francheka. ¿Y del popi? Zorro. Zorro. ¿Y qué raza es, Zorro? Es de la fundación. Ah, de la fundación también. Sí. Es un popi. Sí. Muy bien. Tiene tres meses. Tiene tres meses nada más. Hola, bebé. Ay, qué lindo. Pero va a ser grandecito con esas patas. Bueno, Francheka, vamos a llevarlo. Vamos a ver cuánto tumba. Vamos a ver. Va a ser grande ese, oíste, Alex. Bueno, el que va alante, ¿quién es? El Bulldog. El Bulldog. Denver. Denver tiene tres pinos tumbados. Así que si tumban más de tres, se lleva en la delantera. Ok, vamos a ver. Obligado. No quiere. No quiere. Papi, ven. Gente, papi. Zorro, ven. Zorro, papá, vente. Zorro. Zorro, por acá. Vamos, zorro, voy a ti. Vamos. Vente, papi. Vente, papi. Vamos, zorro. Ahora sí. Ahora sí. Túmbalos todos, zorro. Gente, papi, por acá. Vente, papi. Vente, papi. Vente, papi. Vamos, zorro. Natividad. Esto, maestro. El zorro también es de la fundación. Sí, ese fue rescatado en la playa de Vega Baja, en unas piedras, y tenía dermatitis, y yo lo curo en la casa, y le doy los tratamientos, y está para adopción. Ok. Ok. Huellitas de Lobita en Facebook, Huellitas de Lobita, y teléfono 939-240-2086, y la fundación es Health for Paw, de Puerto Rico. Es nueva, una fundación mía, propia. Ok. Déjamela ahí, tranquilo, déjala ahí. Ya se acabaron los perritos, ¿verdad? O me queda alguien. ¿Se acabaron? Ok. El ganador, vente para acá, quédate ahí, Natividad. Quédate ahí, quédate, deja zorro ahí. Ok. El ganador es el bulldog. Denver. ¡Eso! Denver. Denver se lleva los 200 dólares, papi. Te lleva los 200 dólares, pero, ya usted se ganó los 200 dólares, pero voy con zorro ahora. Ahora voy. Ok. Este... pertenece a usted, ¿verdad? Ok. De la fundación. Y si, y si, y si ganar, hubiera ganado el premio, ¿qué iba a hacer con los dos? Comida. Comida es lo que yo pido, comida. Ok. Comida para ellos. Zorro. Tengo 20 y tengo... ¡Muy bien, Zorro! Tiene 200 dólares, Natividad, para la fundación. Tiene 200 dólares para la fundación, mi amor. Dios te bendiga. Así que los dos son ganadores. Para el bulldog, va a Denver, tiene 200 dólares y 200 dólares para Natividad, para la fundación. ¿Está bien? Muchas gracias de corazón y de verdad que trabajo como pueda y no me voy a quitar. Mientras siga rescatando perritos, sigo ayudándolo. Muy bien. Gracias, mi amor. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Se llevó 200 dólares, Zorro. Y regresamos por la llamada loca. La llamada loca viene por ahí luego de la pausa. Quédate ahí.